Juntos te salgo de la palabra yo Desde los viejos en los nuevos tiempos Siempre puso Hoy vengo a cantarle A los hijos de la calle Amigos que no tienen ni padre ni madre Somos el rito de la calma Hoy vengo a cantarle A los hijos de la calle Amigos que no tienen ni padre ni madre Hoy vengo a cantarle Hoy vengo a cantarle Hoy vengo a cantarle Hoy vengo a cantarle A los hijos de la calle Amigos que no tienen ni padre ni madre Tanta gente tanto sufrimiento Tantos hechos de violencia Que el pasado mi gente está agañando en la demencia Por causa de influencia Factores que empezaron de la infancia Será la carencia de paciencia Pero la matanza la pobreza Mi gente ya es agencia No solo es la pobreza material Hace falta el ingreso escrito así Como valores y respeto Entre unos a los otros Porque odiamos Porque no nos amamos Si somos hermanos Somos Hoy vengo a cantarle Hoy vengo a cantarle A los hijos de la calle A los hijos de la calle A los hijos de la calle Somos el rito de la calle Hoy vengo a cantarle A los hijos de la calle A los hijos de la calle A los hijos de la calle Que el niño no le falle Bueno mi gente Manos arriba mi gente Música chilena Que se quito A los hijos de la palabra Muchas bendiciones Como digo Y de todas las veces Para la gente En mi mano Muchas gracias Bendiciones hermanos Ten la aplauso para mis hermanos Que se lucha con cosa en música Que se lucha con cosa en música Que se lucha con cosa en música Que se lucha con que se me da Gracias